La arreglaron el premio Fernan Trata de hacer la volantilidad por dentro el 1 Pequeña ventaja sobre el 2 Gana terreno abierto el 5 Va resueltamente en busca la vanguardia Más abierto el 6 Por el centro de la pista viene corriendo el 11 A 3 cuerpos viene corriendo el 8 Por dentro el 7 del fondo el 3 A varios cuerpos vienen corriendo el 4 Más abierto lo viene haciendo el 9 y el 10 Enfrentan los competidores la señal indicatoria De los 700 metros con lucha en la volantilidad Por el lado interno el 1 abierto el 6 Gana terreno el 11 que va en busca de la vanguardia En la cuarta ubicación el 5 Por dentro viene corriendo el 2 Más abierto lo viene haciendo el 3 Este viene precediendo el 7 Al 8 a varios cuerpos el 10 El 9 cierra la marcha el 4 Van en busca de los 400 metros Van a hacer el ingreso al tejido derecho final Lo hicieron en estos instantes con lucha en la volantilidad Por el centro de la pista El 5 pequeña ventaja sobre el 11 Por dentro viene corriendo el número 1 Más abierto lo viene haciendo el número 6 Desde el fondo viene corriendo el 3 Por dentro el 7 Descuentan los competidores Los últimos 150 metros Por el disco abierto el 5 Cuerpo de ventaja sobre el 11 Por dentro viene corriendo el 1 Descuentan los últimos 50 metros Por el disco el 5 El pescuezo de ventaja Ahora sobre el 11 Que hiciste por dentro A pocos metros Abierto se impone el 5 Con clara ventaja sobre el 11 Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco El 1 Y cruzaron el 3 ¿Y cruzaron el circuito? ¿Y cruzaron el Novo um tv triangulado? Gracias. Gracias. Gracias.